Buenos días, que Dios les bendiga. Miren qué hermoso día, hermoso, hermoso, hermoso día. Me gozo de haberme podido levantar, de haber vencido las cobijas hoy esta mañana. A veces por dormir media hora, una hora más, nos quedamos dormidos y no nos levantamos a contemplar este bello día o el hermoso amanecer de nuestro Dios. Le doy gracias a Dios por la vida, por la salud, por familia, por trabajo, por las fuerzas, por el ánimo, por la motivación, por su favor, por su gracia, por su misericordia cada mañana. Esa es la palabra del Señor en el Salmo 121. Uno dice, alzaré mis ojos a los montes de donde vendrá mi socorro. Dice, mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Y sabes una cosa, tú estás en el pensamiento del Señor en todo momento. Tú no te caes de su mano, solo que tú quieras. Hay veces que uno mismo se provoca las cosas, pero Dios está atento y dispuesto a darnos las bendiciones que a nosotros nos corresponden. Porque Él ya tiene todas sus promesas listas para cumplirse. Solamente que muchas veces nos desanimamos o nos desesperamos y le decimos, Señor, ahorita no puedo. Señor, pues, ¿sabes qué? Dios te ama y Dios te está esperando con sus brazos abiertos. Levántate esta mañana con ánimo, con gozo, con alegría y dile, Señor, gracias por este hermoso amanecer. Y gracias de antemano por lo que viene en camino, porque yo sé que tú tienes grandes promesas, grandes bendiciones para mí que en veces ni me puedo imaginar. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde, les amo, les estoy orando por ustedes. Buena Alma Fernández, bendiciones. Dios les bendiga y tengan un día súper bendecido, lleno de victoria, lleno de alegría, y que seas de bendición a otra persona hoy este día. Bendiciones. Adiós. Bendiciones. Bendiciones.